Trabajadores de obras públicas han comenzado a intervenir la cárcava originada con Antigua, un centro de estudios. Se trata de la barranca El Chupadero en Santa Ana. Sí, la obra consiste en lo que es mitigación, ¿verdad? Es un convenio del Ministerio de Obras Públicas con la Alcaldía, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es, viendo canalizar lo que es la aguas, ¿verdad? Y no sé si la vamos a meter por tuberías o por canaletas, ¿verdad? Y lo que sí les puedo asegurar es que estamos trabajando en las obras de mitigación para también levantar con lo que es el relleno. Antes de desmoronarse una masa de tierra, el lugar ya presentaba peligro tanto para el centro de estudios como para viviendas aledañas. Fue el año pasado que la situación empeoró y desde entonces ha habido más desprendimientos de tierra. Por eso, la intervención camina a paso ligero. Haciendo todo el trabajo lo más pronto posible para salir de este problema, pues, ¿verdad? Darles lo que más podamos. Sin embargo, hay vecinos que se muestran incrédulos y sostienen que la obra no se terminará. Además, también lamentan que otros tramos no se intervengan. De que tenemos la prolongación 12 de la 12 Avenida Sur, de que no la han... Está pavimentada y en el contrato aparece que ya está pavimentada. Pero los alcaldes van y vienen y nunca la pavimentan. Entonces nos gustaría que a quien le toque, pues, que nos oyeran, por favor. Aquí no. Aquí está. Tengo años de vivir aquí y lo mismo está. Las autoridades aún no tienen un monto ni fecha específica para ejecutar las obras de mitigación. Lo que sí tienen claro es que deben realizarlas antes del invierno. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banega, ATV Noticias.